Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Oscar Alejandro y si es la primera vez en mi canal te doy la bienvenida y como lo has visto en el titulo de este episodio, hoy vamos a hablar de la monetizacion en youtube, no es clickbait lo que estas viendo, mas adelante te vas a enterar cuanto me gano mensualmente por hacer videos en esta plataforma, yo se que es un tema tabu del que no todo el mundo se atreve a hablar, pero en este caso me quiero abrir contigo y a mostrarte las analíticas de mi canal porque estoy muy contento y te quiero agradecer a ti, si a ti que me estas viendo, porque cuando comencé a hacer videos hace exactamente 3 años atrás, digamos que me sentia asfixiado por no estar ejerciendo lo que mas me gusta hacer, soy periodista de profesión, de eso me gradué en mi natal Venezuela, tambien soy locutor y quiero comentarte que antes de hacer videos en youtube, en mi pais natal pues trabajaba en la televisión, trabajé durante 6 años en venevisión y en la ultima etapa cuando yo estaba trabajando en ese canal era reportero, salia en la tele todas las semanas en el programa a que te ríes, y bueno ya como tu lo sabes la crisis que se vive en Venezuela me obligo a mi hace 4 años a emigrar, a comenzar desde cero en Estados Unidos, y yo me imaginaba cuando emigre a este pais que bueno se me iba a ser facil tener un trabajo en la radio o en la tele, pero realmente este no ha sido mi realidad, cuando comencé a tocar puertas, cuando le comencé a decir a mis amigos, hola, como hago para meter un currículum, como hago para meter mi resume en la radio o en la tele, toque decenas de puertas, no solamente en emisoras, sino también en cadenas de televisión, y en todas tuve un rotundo no, ni siquiera me respondían los correos, ni siquiera pues me abrían la puerta, yo tenia ya un año intentando regresar a mi profesión, cuando me di cuenta que el plan de buscar un trabajo en los medios tradicionales no estaba funcionando dije, mientras tanto tengo que comenzar a hacer videos en Youtube, porque si no me muero, cuando tu eres comunicador y no drenas tu pasión, de verdad que se siente un sentimiento muy horrible, y hoy 3 años más tarde, no puedo creer que en este momento estoy hablándote a ti a través de Youtube, de esta plataforma, porque te puedo decir que con casi 200 mil suscriptores, que ya estamos a punto de llegar dependiendo de la fecha en que estés viendo este video, hoy este es mi trabajo principal, gracias a ti y tu apoyo, y cada vez que ves uno de mis videos, hoy puedo decir que, pues, no es que me doy por vencido de estar en la radio o en la tele, pero gracias a ti, puedo decir que vivo de mis videos en Youtube. El año pasado cuando gané el concurso Youtube Next Up 2018, y haber sido catalogado como uno de los 12 creadores de contenido con más crecimiento de Estados Unidos, y Google literalmente me pagó un pasaje completo para enseñarme los secretos de cómo hacer el trabajo bien en esta plataforma, realmente dije, este es mi trabajo real, a partir de este momento puedo decir, vivo de va a ser videos, y desde septiembre del año 2018 hasta en la actualidad, mi canal, gracias a ti, tiene una tasa de reproducción mensual de un millón de visitas mensuales. Y esto de verdad lo cuento y es un sueño hecho realidad, pero ustedes dirán, Oscar, ¿cómo esto es posible? Bueno, es que muchísimas personas en realidad no tienen el hábito de suscribirse a los canales, pero esto créanme que ayuda muchísimo a todos nosotros los creadores de contenido para que sigamos haciendo mucho, mucho más videos que a ti te gustan. Dicho esto, vamos a lo que vinimos. La primera pregunta que muchísimos de ustedes me hacen es, Oscar, ¿cómo es eso que Youtube te paga por hacer videos? Claro que sí, cada vez que ustedes ven un video de cualquier creador, de cualquier canal, la obtención de ingresos viene es gracias a esos comerciales que primero se reproducen antes de que comience cada uno de los videos, o en el medio del video, o también esos banners que salen en la parte de abajo. Gracias a la publicidad, a muchas personas no les gustan los anuncios, pero vamos a estar claros, de esto es lo que vive el mercado. Las marcas necesitan anunciar sus nuevos productos y están las infinitas plataformas para dejarse anunciar y lógicamente está Youtube que le ofrece cada uno de los canales que existen en esta plataforma para anunciarse. Llegó la parte más interesante, la de los números, pero también para mí la más difícil de explicar porque Youtube desarrolló un concepto que se llama el CPM, que es el coste por mil visualizaciones. Y cada país del planeta tiene un CPM diferente. Entonces, como Youtube es una plataforma mundial y los videos se ven en todos los países del mundo, o bueno, en casi todos, cada país tiene un coste por mil diferente. Entonces, al final de cada mes, Youtube hace un promedio dependiendo de cuáles fueron los países donde más se reprodujeron tus videos y te generan un depósito al siguiente mes, luego de 15 días. Pero para que entiendas un poco mejor, te quiero mostrar directamente el panel de control de mi canal, específicamente las analíticas de datos de anuncios. No te escandalices con los números que estamos viendo porque estoy mostrándote los ingresos y el CPM desde febrero de este año hasta la actualidad, que estamos en mayo de 2019. Y como te estás dando cuenta, el CPM varía. Dice aquí arriba que ha sido un promedio de 2.86 dólares por cada mil reproducciones que he obtenido durante todo este tiempo. Y bueno, no todo el tiempo el CPM está igual. Fíjense que, por ejemplo, estaba el 15 de febrero de 2019 en 2.93 dólares, después bajó a 1.54 el 23 de febrero y bueno, afortunadamente el CPM ha ido subiendo en promedio poco a poco y es que no todo el tiempo los anunciantes invierten en la plataforma la misma cantidad de dinero. Entonces, bueno, digamos que ha ido subiendo como lo están viendo. Actualmente dice que el CPM está en 4.24 dólares en el día de hoy, que es 16 de mayo del año 2019. Pero quiero decirles que esto es un promedio. 4.24 es el CPM de mi canal. No todos los youtubers tienen el mismo CPM. Les estoy mostrando mis analíticas. Como ya te mencionaba, el área geográfica es esencial y te quiero mostrar específicamente cómo cada CPM de cada país es diferente. Por ejemplo, ahí ven en la parte de arriba que Estados Unidos tiene un coste por mil de 7.98 dólares. Pero vean cómo el CPM de México es 1.69, el de España es 2.92. Vean, por ejemplo, que el CPM de Canadá es 5.65 dólares. El CPM de Reino Unido es 5.96. Pero vean qué escandalosa es la diferencia del CPM de países de habla inglesa con países de habla hispana en nuestra Latinoamérica. Por ejemplo, vean que por cada mil visualizaciones de Venezuela son 0.21 centavos de dólar. Vean, por ejemplo, que el CPM de Perú es 1.04, el de Chile es 1.85, Argentina 1.12 dólares, países del CPM de México es 1.69. Por eso es que yo me quito el sombrero ante mis colegas creadoras de contenido que solamente son vistos en Latinoamérica. Por ejemplo, hice un cálculo. Un millón de reproducciones en Venezuela equivalen a 210 dólares. Eso es nada en realidad. Por ejemplo, si lo comparamos con el CPM de Argentina, un millón de reproducciones vistas en Argentina equivale a 1.120 dólares. Un millón de reproducciones en México equivaldría a 1.690 dólares. Pero como ya les dije, entonces YouTube hace un promedio de en qué países fuiste más visto y entonces te genera al final el depósito. El tema del CPM es tan difícil de explicar. Que no solamente el coste por mil varía dependiendo del país donde sea reproducido tu video, sino que YouTube también se da cuenta del tema que hayas hablado en cada uno de tus capítulos y le asigna un coste por mil diferente dependiendo del tema que hayas hablado. Por ejemplo, aquí está el CPM por mis videos. Entonces, les muestro aquí en la parte de arriba uno de mis videos que hice el año pasado. Cuánto dinero se gana en Uber y Lyft, te puedes dar cuenta que ese video tiene un CPM de 4.35 dólares. Cada mil visualizaciones de ese video, yo gano 4.35. Pero fíjense que en la parte de abajo tenemos otro que es el de las predicciones que hice sobre Venezuela. YouTube dice que como a lo mejor es un tema venezolano, no hay muchos anunciantes que deciden poner sus comerciales en ese video. Y por cada mil visualizaciones de ese, entonces son 1.56. Pero fíjense, inmediatamente abajo, el video de cuánto cuesta vivir en Miami, YouTube le asignó un tema de 4.74. Fíjense que si estoy dándome cuenta, el video que tiene un CPM más alto en mi canal es de cuánto se gana con Postmates que tiene un CPM de 5.96. Ese es increíble pero cierto el video con el CPM más alto de mi canal. Entonces para concretar, como dependemos en realidad de las reproducciones que cada uno de nosotros haya tenido en nuestro canal, vámonos a las analíticas de visualizaciones y al menos en este último mes, entre abril de 2019 y mayo, que estamos en la fecha actual, he tenido 1.331.000 visualizaciones. Pero vean como esto es realmente una ruleta rusa de emociones porque como les estoy mostrando, hay días que hay picos altísimos de reproducciones, hay días que baja, 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 sube, baja, sube, baja. Y obviamente por eso es que hay que ser constante en YouTube, porque si dejas de producir videos, YouTube te deja de pagar. Ahora sí, llegamos al primer momento crucial de este video, el de mostrarte al menos cuánto he ganado en el último mes en YouTube. Ha sido un mes muy bueno, he tenido como ya te dije 1.300.000 reproducciones y como lo estás viendo en pantalla, eso se ha traducido en 3.103 dólares mensuales aproximadamente. Y yo quiero agradecerte muchísimo porque de verdad la mayor parte de mi audiencia se encuentra en Estados Unidos, que como ya te expliqué anteriormente, tiene uno de los CPMs más altos del planeta. Fíjense tan solo que por las reproducciones en Estados Unidos han sido 2.215 dólares, por las reproducciones de México han sido 176, en España 152, en Colombia 137 dólares, las reproducciones que vienen de Argentina me han dado 105 dólares. Imagínense que las reproducciones de Venezuela acumulan tan solo 23.75 dólares y bueno, como les estoy mostrando, la sumatoria del CPM de todos los países da un gran total de 3.103 dólares mensuales. Ha sido un buen mes y te quiero agradecer porque eso se ha transformado en que este es mi trabajo principal. No es que soy millonario, ustedes ya saben, gracias al video que les hice de cuánto se gasta en Miami, que el estilo de vida acá es costosísimo. Pero bueno, como se están dando cuenta, al menos pago las ganancias y pago mis gastos y me sobra un poquitico para que uno viva bien en Estados Unidos. Créanme, créanme que soy pobre en comparación a la gente que verdaderamente hace plata en este país. Ahora, seguimos con lo bueno. Ya que te he contado cuánto gano en YouTube, me imagino que tú también tendrás la curiosidad cuánto ganan tus YouTubers favoritos. Bueno, quiero contarte que hay una página que se llama socialblade.com, como lo estás viendo en pantalla, que te ofrece las estadísticas de todos los YouTubers del mundo. Da unas cifras bastante parecidas y aproximadas con respecto a reproducciones y ganancias. Quiero mostrarte en este caso mis propias analíticas. Vean que las estadísticas son bastante, bastante exactas. Vean cómo reporta que en la actualidad tengo 196 mil suscriptores. Vean que desde que comencé mis videos en YouTube tengo 18 millones de reproducciones. Pero vámonos en la parte de abajo, que es la que nos interesa realmente. Miren cómo ofrece estadísticas bastante exactas. Y por ejemplo, este número que les estoy mostrando, he tenido, según Social Blade, 1 millón 215 mil reproducciones. Como ya se acaban de dar cuenta, este es prácticamente el mismo número que me reporta YouTube. Me imagino que tendrá algunos días de retraso. Pero como se están dando cuenta, acá en la parte de la derecha, ellos dicen que tengo unas ganancias estimadas entre como mínimo 304 dólares y un máximo de 4,900 dólares mensuales. Ya se dieron cuenta que no es ni lo uno ni lo otro, si más o menos como la mitad y un poquitico más, al menos en mi caso. ¿Será que pudiéramos establecer este el promedio y que si investigamos a cada uno de nuestros YouTubers favoritos y nos metemos en su perfil de Social Blade, pudiéramos determinar que en realidad es la mitad, ni lo máximo ni lo mínimo, sino en el medio. Antes de comenzar a investigar, voy a hacer en este momento un contacto con tres de mis colegas que más le tengo respeto para que ellos nos digan en realidad sus analíticas personales. Vamos a comenzar nuestro recorrido y nos vamos hasta Europa porque como ya lo están viendo en pantalla, establecemos una conexión con mi gran amigo Gabriel Herrera. Gabriel, qué placer tenerte en este video. Hola, Oscar, ¿cómo estás? El placer es mío por tú haberme invitado para tu ventana. Así es, muchísimas gracias por ser parte de este experimento y estoy acá con ya tu perfil de Social Blade abierto. Y bueno, vamos a comenzar a saber cuánto es la realidad si esta página nos miente, si está por encima o por debajo. ¿Estás listo? Sí, claro, claro, cuando tú quieras. Mira, en la actualidad tu canal tiene 55.900 personas, casi 56.000 suscriptores, ¿correcto? Correcto. 5.800.000 visitas desde que comenzaste en YouTube, ¿cierto? Sí, correctísimo. En este último mes, que estamos en mayo, has alcanzado 740.000 visitas. ¿Eso es correcto? Correctísimo. La pregunta del millón. Según Social Blade, tus ganancias estimadas están entre 185 dólares y 3.000 dólares como máximo. En tu caso, ¿cuán cercano es esta cifra a la realidad? Es un poquito distorsionado porque sabemos que YouTube, lo que ganas depende mucho de cada mes, de lo que subes, el contenido, de dónde te ven. Pero de lo que dice Social Blade, ni tan tan ni muy poco. Por ejemplo, ¿pudiéramos decir que es la mitad de eso? Más o menos, podríamos decirlo, sí. ¿Más o menos por arriba o más o menos por abajo? Más o menos por abajo. Es decir que pudiéramos atrever a decirnos que si es un poco más de por abajo, es más de 1.000 dólares mensuales, ¿correcto? Más o menos, sí, podría decir. Amigo, antes de que terminemos este contacto, ¿un mensaje final para todas las personas que quieran comenzar en YouTube? Mira, lo que les puedo recomendar es ser pacientes y constantes. Esa es la clave de YouTube para mí. Querido Gabriel, muchísimas gracias por esperarme desde Portugal. Dale, Oscar. Un abrazo. Saludos a todos. Y llegamos hasta Argentina. No lo puedo creer porque por primera vez tengo en mi canal a uno de esos chicos que le están poniendo un camión. Bienvenido, Luis, del canal sim.com. Hermano, qué placer tenerte en este video. ¿Qué pasó, Oscar? Hermanazo del alma. Un abrazo desde acá, desde las pampas argentinas. ¿Todo bien o qué? Quiero mandar un saludo a la comunidad... La gente genial de sim.com. La gente genial de sim.com. Hermano, tengo acá abiertas tus estadísticas de Social Blade y quiero confirmar, desde que comenzaste en YouTube, tienes 6.354.000 visitas. ¿Eso es correcto? Eso es correctísimo. Eso es verídico. También tengo que en los últimos 30 días tienes 935.000 visitas. ¿Eso es correcto, cierto o falso? Eso es correcto. Este ha sido un mes bueno y sí, correcto. Ok, buenísimo porque también me dice que tienes 72.000 suscriptores en este momento. Oh, sí, sí. La familia ha crecido últimamente, correcto. Maravilloso. Estoy muy contento porque sigo tu trabajo y de verdad, hermano, felicitaciones. Gracias, mi bro. La pregunta del millón. Según Social Blade, has ganado en los últimos 30 días en un margen entre 234 y 3.700 dólares. Todas las preguntas que te he hecho han sido correctas. ¿En esta también está correcta socialblade.com? El monto máximo está muy, muy exagerado. En realidad, lo que gano con YouTube se acerca al monto mínimo. Hermano, pero ¿cómo puede ser esto? Si tienes casi un millón de visitas mensuales, tu comunidad es gigantesca y me puedes decir que Social Blade, según lo que me estás diciendo, está equivocado. Está exagerando, en realidad. ¿Por qué crees que Social Blade está exagerando contigo? Bueno, a lo mejor estás sacando el CPM, que es la cantidad de monetización por cada mil visitas, con otros países que pagan más. En realidad, la monetización en Latinoamérica es muy baja. Entonces, como mi audiencia es latinoamericana, pues no suelo ganar mucho con los anuncios de YouTube. No puedo creerlo. Bueno, pues la verdad que ahorita, porque es un mes especial, puede ser que ese número vaya subiendo de a poquito, pero llegar a mil dólares con YouTube, no, todavía no, no. No, es muchísimo. Mil dólares para mí con YouTube es demasiado dinero. Pago el alquiler y como, más nada. Bueno, a la gente genial de sim.com a seguir viendo tus videos. ¿Cierto o falso? Sí va, sí va. Esa es la idea, que disfruten el contenido y que lancen buenas vibras. Que si alguien quiere hacer videos para YouTube, le meta pasión, le meta amor y todo eso. Que no piensen en la plata, porque si piensan en la plata se va a frustrar y entonces esa no es la idea. Luis, muchísimas gracias desde Argentina. Gracias, hermano. Saludos por allá en Miami. Seguimos dando la vuelta al mundo y para mí es un honor recibir en este momento desde Montreal, Canadá, a uno de mis hermanos de YouTube. Ya ustedes lo conocen, la tercera vez que está compartiendo con nosotros acá, Planeta Juan. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Oscar. ¿Cómo va la causa? ¿Cómo va la causa? Acá investigando los secretos, las verdades y las mentiras de YouTube y para mí tu opinión es trascendental. Vamos, vamos a darle. Fíjate, ya tengo abierto tu perfil acá en socialblade.com y quiero comparar algunas estadísticas para que me digas si son verdades o son mentiras. ¿Estás preparado? Bueno, ¿qué dice la Social Blade? Fíjate, lo primero que nos dice es que tienes en este momento 121 mil suscriptores en tu canal. ¿Esto es correcto? Eso es correcto, sí. Ok, desde que comenzaste esta aventura en YouTube, dice Social Blade que has alcanzado 8 millones de reproducciones. ¿Eso es correcto? Eso es demasiado cercano a la realidad, sí, yo diría que sí es correcto. Ok, también Social Blade te aventura a decir que en estos últimos 30 días has alcanzado 786 mil reproducciones en tu canal. ¿Qué tan cierto es esto? Bastante cercano también a la realidad, yo diría que sí es cierto. Ok, vamos bien hasta ahora, ¿verdad? El momento cumbre de este encuentro. Social Blade se atreve a atinar que como mínimo has ganado entre 197 dólares y un máximo de 3100 dólares mensuales en estos últimos 30 días. Juan del canal Planeta Juan, ¿qué tan cercanas son estas estadísticas en tu caso? Pues es que está complicado de decir porque el pico bajo y el pico alto están muy lejanos, el uno y el otro. Entonces, yo no sé, ¿sabes? Yo diría que me atrevería a decir que algo por debajo de la mitad, ojalá fueran esos 3 mil y pucho, no es la realidad. ¿Pudieramos decir, según lo que me estás diciendo, que de la mitad un poquitico menos? Yo diría que es algo así. ¿Y desde que comenzaste tu aventura en YouTube y desde que te chequeas en Social Blade, este siempre ha sido más o menos el margen, la mitad? Sí, yo creo que está como en la mitad de lo que dice ahí y ¿sabes? Que yo tengo una teoría. Creo que ellos ponen ese pico tan bajito, siendo conservadores con los canales que son muy polémicos, que siempre hacen contenido como susceptible, que no se puede monetizar. Y creería que por eso ponen ese pico bajo. Creo que un canal sano, normal, podría estar como en la mitad de lo que dicen ellos. Y el pico alto, eso sí, no tengo ni idea cuál será el caso de los canales que llegan a ese pico alto. Juan, estamos a punto de comenzar a analizar cuánto ganan los canales más famosos del mundo. ¿Tú pudieras decir y asegurarnos a todas las personas que nos están viendo que lo que dice Social Blade con respecto a la mayoría de los youtubers es la mitad de ese monto? Yo creería que sí, pero yo conozco solo el caso de mi canal, que a veces es la mitad, a veces es un poquito menos, pero yo creería que sí, ¿sabes? Es como la media porque yo confío en esa herramienta. A mí me gustan mucho las estadísticas de cuando yo miro, por ejemplo, otros canales o miro el mío. Es muy cercano a la realidad en muchas cosas, excepto en esa parte de ahí. Amigo, antes de terminar esta conexión satelital, un mensaje para todos los que te están viendo y que quisieran comenzar en YouTube. Lo más importante es disfrutar el viaje. Si uno no le gusta lo que está haciendo, no vale la pena. No hay que pensar en la plata, en los seguidores, en cuánto voy a ganar, sino en disfrutar el viaje y lo que se está haciendo. Si uno disfruta esto, eso es maravilloso, muy lindo. A mí me ha gustado mucho. Hermano, muchísimas gracias. Tu opinión para todos nosotros en este momento es muy importante. Gracias, Oscar. Como siempre, por aquí a la orden. Realidades muy distintas, como te habrás dado cuenta, pero al final todo tiene que ver dónde se encuentra nuestra audiencia. El CPM reaccionará y YouTube nos pagará el promedio de dónde se hayan reproducido nuestros videos alrededor del mundo. Como ya les dije al principio de este video, vamos a investigar cuánto ganan nuestros YouTubers favoritos. Y creo que es honesto, después de haber escuchado a mis tres amigos, que determinemos que lo que dice la página de Social Blade no es ni lo mínimo ni es lo máximo. Estableceremos una media, que lo que diga Social Blade, la información de cada uno de los canales que estamos a punto de analizar, es la mitad. Ni lo mínimo ni lo máximo. Hice una encuesta a través de mi Instagram, arroba el Oscar Ale, y si no me sigues tienes que hacerlo desde ya para que te enteres cada una de las locuras que se me ocurren minuto a minuto. Y bueno, esto fue lo que pregunté. ¿Cuánto gana un YouTuber? Pero quiero hacerte partícipe. Quiero que me dejes aquí en la parte de abajo, en esta caja de comentarios, el nombre del YouTuber que te gustaría saber cuánto gana. Sé que va a estar muy interesante, lo vas a ver mañana. Me llegaron un montón de nombres, como te podrás imaginar. Los canales de YouTube que vamos a analizar en este video, solamente han sido los que más se repitieron según la votación de cada uno de ustedes. Vamos a comenzar con Camareli's Vlogs. Es un canal que tiene 37 mil suscriptores y hasta el día de hoy ha acumulado 3 millones 300 mil reproducciones. Según Socialblade.com, gana entre 95 y 1,500 dólares mensuales. Hemos establecido que la media para este canal serán 750 dólares mensuales, lo que se hace este YouTuber en Cuba. ¿Será cierto o será falso? El segundo canal de la lista es Bendito Extranjero. Ustedes han visto los videos de este canal. Me encanta porque es un YouTuber que nunca ha aparecido en cámara. Su cara es un misterio, pero su voz es muy particular. Países vecinos y rivales desmedidos. Así son la Venezuela y Colombia contemporáneas. 455 mil suscriptores acumula hasta el día de hoy 64 millones de visitas, 2 millones 200 mil reproducciones en el último mes y según Socialblade gana entre 500 dólares y 8,800 dólares. Establecimos que la media aproximadamente son 4 mil dólares mensuales. ¿Será realidad o será falso? Vamos a analizar a Merakio. Estoy seguro que si eres de Argentina, tú lo conoces. Es un YouTuber muy popular en ese país. Según Socialblade tiene 441 mil suscriptores. En el último mes ha tenido 2 millones 200 mil reproducciones y según esta página gana entre 570 y 9 mil dólares mensuales. Establecimos que para él la mitad sería como 4 mil dólares mensuales. Sin embargo, no estoy seguro porque él es muy popular en Argentina y el CPM de ese país es bastante bajo. Así que ¿será que Merakio gana esto o un poco menos? Sasha Fitness. Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Sobre todo muy popular entre nosotros los venezolanos porque da consejos sobre nutrición y ejercicios. Su canal actualmente acumula 1 millón 300 mil suscriptores. En el último mes ha alcanzado la cifra de 2 millones 460 mil reproducciones. Según Socialblade gana entre 615 y 9 mil 800 dólares mensuales. Entonces establecimos que la mitad para ella casi serían 5 mil dólares mensuales. ¿Será verdad esto lo que gana nuestra querida Sasha? Federico Viguevani. Wow, dos días sin subir video. ¿Qué me está pasando? La fama se me ha subido a la cabeza. El muy popular Fede, fundador del canal Dosogas, actualmente tiene un canal de YouTube personal en el que acumula hasta el día de hoy 2 millones 263 mil reproducciones. Y según Socialblade tiene 7 millones 360 mil reproducciones en el último mes. Según Socialblade, Federico Viguevani gana entre 1 mil 800 dólares y casi 30 mil dólares mensuales. Establecimos que la mitad, entonces según nuestros cálculos Federico Viguevani ganará aproximadamente 15 mil dólares mensuales. Pau Tips Hoy es un día muy muy especial porque estamos celebrando 7 años de Pau Tips. Pau Tips en la actualidad tiene 8 millones 841 mil suscriptores en su canal y si bajamos, tiene actualmente una tasa de reproducción de 8 millones 228 mil visitas en el último mes. Y esto según Socialblade oscila entre 2 mil 100 dólares y un máximo de 32 mil 900 dólares mensuales. Entonces establecimos que según nuestra media, Pau Tips ganará 15 mil dólares mensuales. En la lista no podía faltar Alan Estrada de Alan por el Mundo que por cierto es uno de mis YouTubers favoritos. Vamos a recibir el 2019 desde la increíble ciudad de Dubai. Alan en la actualidad tiene 2 millones 34 mil suscriptores, sin embargo vean este pequeño detalle. Alan acumula en el último mes 6 millones 497 mil reproducciones mensuales y pudiéramos decir que según Socialblade gana entre 1 mil 600 y 26 mil dólares mensuales. Esto da un promedio de 14 mil dólares mensuales. ¿Qué tan apegada será la realidad para nuestro querido Alan? DIVASA CONSEJERA 3 Estoy seguro que muchos de ustedes habrán llegado a este video para saber cuánto gana la DIVASA. Bueno, la DIVASA actualmente tiene 8 millones 796 mil suscriptores en su canal y vaya, vaya, miren lo que nos dice Socialblade. Realmente acumula 9 millones 568 mil reproducciones tan solo en el último mes. Eso da un aproximado entre 2 mil 400 dólares y un máximo de 38 mil. Pudiéramos decir entonces que la mitad serían como 18 mil dólares mensuales que se gana la mitad tan solo por sus videos en YouTube. Para quienes no conocen a Ryan Toys Review, es uno de los canales de YouTube más locos del mundo porque se basa en un niño que se dedica a revisar y a destapar juguetes y a dar su opinión al respecto. Ryan Toys Review tiene en su canal 19 millones 432 mil suscriptores y miren esta locura. Este niño en el último mes ha tenido 587 millones de reproducciones y según Socialblade en un mínimo gana 146 mil dólares a un máximo de 2 millones 300 mil dólares. Establecimos que es la mitad. Este niño de YouTube tan solo por abrir juguetes gana un millón de dólares mensuales. En esta lista no podía faltar Piu Diu Piu. Bueno, en realidad no estoy seguro que así se pronuncie, pero no podía dejar de estar en esta lista porque es el YouTuber más seguido del mundo. En su canal acumula la increíble cifra de 95 millones de suscriptores. Vamos a bajar y miren cómo esto se está saliendo de control. Piu Diu Piu, el YouTuber más famoso del mundo, tiene en el último mes 298 millones de reproducciones. Es decir, que según Socialblade gana entre 74 mil dólares como un máximo de 1 millón 200 mil dólares mensuales. Vamos a establecer que la mitad aproximadamente son 500 mil dólares mensuales. Se están dando cuenta, el niñito que abre juguetes gana mucho más que el YouTuber más seguido del mundo. Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura. Cómelo nada más. Vaya dato perturbador con el que nos vamos a encontrar en este momento porque nuestro querido Luisito Comunica está a punto de llegar a los 24 millones de suscriptores. Al día de hoy tiene 23 millones 841 mil. Vaya dato perturbador. Según Socialblade, escuchen bien, Luisito tiene 102 millones de reproducciones mensuales. Y miren, hace un promedio de que Luisito gana entre 25 mil dólares y 411 mil dólares como máximo. Establecimos que la mitad de esto sería para Luisito como 200 mil dólares mensuales tan solo en ganancias de YouTube. Ya sabemos que el niñito de la revisión de juguetes quizás es el YouTuber que más gana dinero en el mundo. Y obviamente esto tiene que ver que Ryan Toys Review gana tanto dinero porque la mayoría de sus reproducciones ocurren en Estados Unidos. Uno de los países con más CPM, con el CPM más alto del mundo. Bueno, después de ver estas analíticas, me siento pobre. No, 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 no me siento nada pobre. Me siento muy, muy afortunado de tenerte ahí en mi canal porque gracias a ti que ves mis videos, tengo el trabajo soñado y la promesa que te doy en este momento es de seguir haciéndote videos mucho más cool todos los días y de responderte esas preguntas que yo sé que a ti se te ocurren de la manera más honesta y transparente posible. No te olvides de suscribirte a mi canal. Si te ha gustado este video, dale like, comenta que yo siempre te voy a responder y no olvides de que me puedes seguir en Instagram y Twitter como arroba eloscarale. Será hasta el próximo video.